¡Ah, bebé! ¡Ah, bebé! La sandía, el pájaro, la botella, el apache, el corazón, el músico, la escalera, el pescado, la dama, el cotorro, la bandera. ¡Ah, bebé! 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 Un saludo, mi pescado! ¡Ah, bebé! ¡Ah, bebé! ¡Ah, bebé! Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.